suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es la brutal fortuna que ahorró Barcelona para rejuvenecer y renovar toda la plantilla con la presidencia de Jean Laporta es tremendo vamos a por ello negocio redondo y tremendo ahorro del Barça para renovar la plantilla empezamos con Iñaki Peña valor actual en transfer market 4 millones y el Barça le costó 0 euros Sergio Roberto valor actual en transfer market 5 millones de euros y le ha costado al Barcelona 0 euros estamos hablando en este caso de renovaciones ya Oriol Romeu flamante fichaje de nuevo pivote del Barça hasta el momento valor actual en transfer market 5 millones de euros y ha costado al Barça sólo 3 millones y medio Marcos Alonso lateral izquierdo valor actual en transfer market 5 millones y costó al Barça 0 euros gran operación del gran Mateo Alemán otra operación de Mateo en este caso valor actual de Inigo Martínez 10 millones de euros y le costó al Barça 0 euritos seguimos Ilkay Gundogan fichajazo valor actual en transfer market 20 millones de euros y ha costado como sabemos 0 euros otra faraónica operación de Mateo de Mateo Alemán la Min Jamal el nuevo crack mundial de nuestro querido Barcelona valor de mercado actual según transfer market 25 millones que seguramente ahora mismo lo dobla porque este valor tiene más o menos unos dos meses o sea salió hace unos dos meses el valor de mercado seguramente la Min Jamal ahora mismo estaría en 50 o 60 millones mínimo el valor en transfer market y ha costado al Barça obviamente 0 euros porque es canterano y está prácticamente renovado también Ter Stegen uno de los mejores porteros del mundo vaya temporadón o mejor dicho vaya inicio de temporada está haciendo el alemán valor actual en transfer market 35 millones y ha costado sólo 12 millones de euros Andreas Christensen el central danés valor de mercado 40 millones de euros según transfer market como sabemos pues ha costado al Barça 0 euros otra grandísima operación de Alemán Joao Félix valor actual de mercado según transfer market 50 millones de euros y costó al Barça 0 euros porque es una cesión y encima al Barça le tiene que pagar sólo 400 mil euros o sea vaya pedazo de operación con Joao Félix Alejandro Valde 50 millones de euros subador actual de mercado en transfer según transfer market costó al Barça 0 euros canterano Joao Cancelo otro flamante fichajazo el brutal lateral derecho portugués según transfer market el valor de mercado actual de Joao Cancelo son de 50 millones de euros y ha costado al Barça cero euros porque viene cedido Jules Koundé valor de mercado actual según transfer market 60 millones de euros en mi opinión con la con el inicio tremendo de temporada que está haciendo pues seguramente estará por 80 millones ahora mismo y costó al Barça 50 millones de euros Rafinha valor de mercado actual transfer market 60 millones de euros costó al Barça 58 millones de euros 58 millones de euros viene otro pelotazo Ronald Araujo valor actual de mercado según transfer market 70 millones de euros yo lo pondría hasta en 90 o 100 millones costó al Barça su fichaje sólo 4 millones y medio de euros vaya pedazo de operación con en este caso con nuestro gran Ronald Araujo Gabi valor actual de mercado según transfer market 90 millones de euros Gaby valor actual de mercado según transfer market 90 millones de euros costó 0 euros porque es canterano Pedri valor de mercado actual según transfer market 100 millones de euros costó su fichaje sólo 17 millones y medio de euros Una de las mejores operaciones en este caso de Bartomeu junto con la de Frankie de Jong las dos que ha hecho en toda su trayectoria como presidente de Barcelona Ferran Torres aquí viene el primer error o primera equivocación en este caso del Barcelona porque es normal no puedes acertar en todos los fichajes Valor de mercado actual de Ferran Torres según transfer market 30 millones de euros yo ahora mismo con inicio de temporada porque repito esto es de hace dos meses este valor Ahora mismo Farrán estaría en unos 40 millones porque está haciendo un inicio de temporada bastante bastante bueno Costó al Barça 55 millones en mi opinión el fichaje de Farrán fue fue caro la verdad o al menos en lo que está demostrando hasta el momento Tiene que demostrar mucho más para justificar esta esa brutal cantidad que pagó el Barça al City por él Robert Lewandowski valor de mercado actual 30 millones de euros esto es por tema de edad O sea es normal Lewandowski tiene 35 años luego vamos a hablar de él en este vídeo y lógicamente pues baja el valor mercado transfer market por cuestión de edad Hemos pagado por él 45 millones de euros Frinky de Jong esto me parece una locura es súper injusto valor actual del mercado 75 millones de euros Yo creo que Frinky de Jong ahora mismo estaría por 100 mínimo 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 por 100 Hemos pagado por él 86 millones de euros Yo creo que en esta temporada sí que Frinky de Jong merece esa cantidad está siendo el mejor del Barcelona con diferencia ¿Sabéis cuánto ahorró el Barcelona? En prácticamente renovar toda la plantilla pues el valor actual es de 814 millones y el Barça le ha costado solo 331 millones de euros Es decir más de menos de la mitad Y el Barça en este caso pues ahorró el ahorro es tremendo eh 483 millones de euros lo que ahorró el Barcelona es rejuvenecer a toda la plantilla sin lugar a dudas es una operación faraónica de la junta directiva de nuestro gran presi ya en la porta Y ahora vamos al temazo principal Se acabó el problema del pivote Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de informar Que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del mejor volante del mundo Para el próximo mes de enero Se trata de nada más y nada menos que del brutal pivote internacional alemán Que todavía juega en el Bayern Múnich de 28 años Joshua Kimmich La misma fuente asegura que Joshua Kimmich ya tiene total acuerdo con Xavi Y va a forzar su salida del Bayern en el próximo mes de enero Y la misma fuente Bahamas afirma que el club ya tiene decidido vender a un peso pesado de la plantilla como Rafinha Arabia Para cerrar el fichaje de Joshua Kimmich en el próximo mercado invernal En mi opinión me parece una brutal operación Porque un equipo con un centro de campo formado por Frinky de Jong Joshua Kimmich y el Caigún Dogan Puede ganar sin ningún problema otra Champions League Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!